De nada, buen día, Rodrigo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Alejandro, bueno, creo que la pregunta es esta la que simplifica todo, ¿no? ¿Cuál es la situación de Herrera hoy, a esta hora de la mañana, hoy martes? Bueno, sí, estuve escuchando la introducción que has hecho. Efectivamente es una situación que tiene que haber conmovido, porque es una localidad pequeña donde todos se conocen la imputación de semejante conducta y sin duda que despierta un alarma. Sobre todo una persona que está vinculada a jóvenes, deportistas. Bueno, la cuestión básicamente del estado de la causa, él ha recuperado su libertad, porque el fiscal ha entendido que en la causa no se daban los presupuestos básicos para poder disponer o mantener una medida de coerción personal. ¿Qué significa esto? A ver, hubo una denuncia, en principio hay en todas las localidades que dependen de la Fuerza Provincial Antinarcótico, tienen previsto un mecanismo de denuncias anónimas, donde cualquier persona puede llamar por teléfono sin necesidad de identificarse y poner en conocimiento a la policía una presunta actividad de narcomenudeo. En ese marco fue que se recibió una llamada en la comisaría de las varillas, de acuerdo a lo que documenta el expediente. ¿Verdad? Estamos hablando de todo lo que surge del expediente, no sé si eso se condice estrictamente con la realidad de los hechos o no. Este policía que recibe la denuncia le imprime tránsito, practica algunas averiguaciones, trata de constatar la existencia de estas personas mencionadas en la denuncia, que efectivamente Alejandro Rafael Herrera y su pareja Espíndola son personas que habitan en la localidad de Alicia. A partir de ahí se inicia una investigación, se comunica a la Fiscalía de San Francisco, donde se menciona que habría una actividad de narcomenudeo. Los policías que hicieron la actividad de seguimiento del domicilio para tratar de establecer si ahí se veían la modalidad propia de este tipo de conductas, es decir, las tranzas, las personas que llegan, permanecen poco tiempo y se retiran del lugar, hacen pequeños intercambios de objetos, declaran expresamente en la causa que no pudo apreciar ninguna de esas circunstancias. Perdón, Alejandro, ¿hay una brecha de cuánto tiempo entre la denuncia y el allanamiento? Digo, ¿hay una investigación intermedia de un par de meses? La denuncia fue de hace ocho meses atrás. Ajá, ahí está. Bien, ocho meses atrás, este policía trata de hacer una primera constatación a los efectos de tratar de darle un piso de credibilidad y una corroboración independiente a esta denuncia anónima. Concretamente no puede verificar ninguna actividad de narcomenudeo, es decir, ninguna de las denominadas tranzas de estupefacientes. No obstante, eso continúa con la investigación y es este policía el que periódicamente va haciendo algunas declaraciones diciendo que por personas que temen identificarse, por temor a dar represalias, siempre manteniendo en el anonimato la fuente, es decir, fuente que no se puede corroborar. Pero sigue trayendo aportes que lo vincularían en principio con esta actividad de narcomenudeo. Por supuesto que el fiscal de instrucción tiene que confiar en quienes son sus auxiliares, en este caso la policía judicial o la policía administrativa. Además el fiscal está obligado por lo que se denomina el principio de oficiosidad. Esto significa que ante la denuncia de una conducta que en principio puede constituir un delito, el fiscal tiene la obligación de promover la denuncia, promover la investigación. Después de esa investigación se reunirán o no elementos de prueba como para poder llegar a una resolución. Se dispuso un procedimiento, un allanamiento en el domicilio, con el objeto de secuestrar droga, previo a un requisito que establece el protocolo de actuación de la fuerza policial antinarcótico que antes de llevar a cabo un allanamiento en una investigación por droga, tratan de acreditar una compra, es decir, alguna persona que haya salido del domicilio con droga. Eso se llama un control positivo previo. Eso no se dio. No obstante eso, hicieron el allanamiento y secuestraron, sí, una cantidad de dinero que en principio les resultó llamativo. Un dinero que él tiene modo de justificarlo, porque, bueno, él trabaja en la construcción, tiene un almacén en su casa, es producto del ahorro del grupo familiar, es decir, un dinero de procedencia constatable. Lo concreto es que a lo largo de ocho meses de investigación, más allá de todas las referencias que ha hecho este policía investigador respecto a la presunta actividad, no se ha podido constatar ni una sola venta, ni se ha secuestrado un solo gramo de sustancia para poder someterlo a la pericia química, que esa es la prueba irrefutable, porque de lo que se trata la imputación es comercio de estupefacientes. Entonces el presupuesto básico ineludible es acreditar que eso que se dice comercializado, que vendía, en este caso Alejandro Herrera, efectivamente es estupefaciente. Pero no se ha secuestrado nada. Ahora, perdón, Alejandro, yo creo que no podía ser más concreto con la explicación, porque esto da vuelta absolutamente todo, no solamente... No solamente, perdón, a los medios de comunicación, a los mismos vecinos que hoy, te digo, están en un 99,9% con la radio sentados tomando mates, escuchándote. Algún medio en el Varillense, en algún momento, había publicado también con que encontraron droga en el cementerio. Esto fue desmentido también por la misma policía, inclusive. Sí, sí, sí. Es decir, entiendo la espectacularidad del caso, porque en una comunidad tranquila como es la localidad de Alicia, estos hechos, sin duda, que son frecuentes en grandes urbes como la ciudad de Córdoba, inclusive en San Francisco, que pasan desapercibidos, o es moneda corriente, generan la lógica conmoción. Pero en este caso, lo digo categóricamente, eso ha sido la razón que lo llevó al fiscal a actuar con la celeridad con la que lo hizo. Por supuesto que el fiscal ha noticiado por parte de la policía de una presunta infracción legal. Perdón, no sé si se cortó la comunicación. Sí, no, 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 te estamos escuchando. Perdón, alertado por la policía de una supuesta actividad de narcotráfico, él tiene por un lado la obligación de actuar, como lo dije recién, porque se le impone la ley, lo que se denomina el principio de oficiosidad, eso está en la ley del Ministerio Público Fiscal, la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, y por otro lado, porque él tiene que confiar en sus auxiliares, que es la policía administrativa. Llegó a cabo el procedimiento, se allanó el domicilio, se secuestró dinero, se dispuso la detención, que la detención tiene solamente por objeto someter a los imputados a la declaración, es decir, mantenerlos sometidos a proceso para poder tomar la declaración y que ellos puedan ejercer su defensa. Así se hizo. No, te decía Alejandro, digo, escuchándote y la verdad recibiendo ya mensajes de la gente que nos está escuchando, que te están escuchando, yo voy a ser criollo y lo voy a trasladar esta entrevista a una charla mano a mano y hacés de cuenta que estamos tomando mate y te alcanzo uno. Y te lo pregunto en criollo, digo, en un tiempo no hay pruebas condenatorias, decís que se encontró dinero, que Alejandro puede probar, que intentaron comprar droga, lo marcaste recién como una cuestión técnica, no lo lograron, que allanaron y no encontraron estupefacientes. Ahora pregunto, ¿quién le saca el garrón social a Herrera en un tiempo? Por supuesto, por supuesto. A ver, en principio no habría una responsabilidad que lo... A ver, para decirlo claramente y que la gente lo entienda, tratando de decirlo con el menor tecnicismo posible. No habría una responsabilidad civil de parte de él. Rodrigo te decía que en principio, está claro, como vos bien lo decís, en términos que lo entiende a toda la gente, este garrón que se comió a él, sin duda que le ha significado, bueno, una afectación en lo más importante que tiene toda persona, que es su honor. El honor de una persona se compone de dos aspectos, un aspecto externo y un aspecto interno. El aspecto interno es la honra, el concepto que cada persona tiene de sí mismo. Y el aspecto externo es el crédito, es decir, el concepto que el resto de la comunidad tiene de esta persona. Sin duda el crédito, la credibilidad, la imagen externa de Herrera ha sido afectada. No su propia estima, porque él tiene claro que no ha incurrido en ninguna conducta disvaliosa. Pero claro que estar detenido de una causa estigmatizante como es el narcotráfico, sin duda que tiene que haber repercutido en la imagen que el resto de la comunidad tiene respecto de él. Por eso es que a mí me interesa ser claro y categórico en esto.